La primera impresión que tuve de Leonardo, híjole, o sea, me gustaba, ¿no? Pero como que no le veía mucho futuro, la verdad. Era la clásica rubia, sí, muy guapa, pero vacía e interesada. Ya platicando y conociéndolo, como que me enteré que era una persona que hacía ejercicio, que hacía traslones. Conforme empezamos a conocernos un poco más, logramos quitarnos ese prejuicio que teníamos uno del otro. Para mí es primero la familia y luego fue el emprendimiento. Y ahorita son ambas, ¿no? El rol de emprendedor a veces me sorprende y muchas veces, quiero decirlo, me ha dejado callada en muchas cosas. Creo que fue una familia que nació de un emprendimiento. Le conté lo que hacía, le encantó, dijo quiero sumarme. Empezó a sumar todas sus fortalezas y todas sus capacidades y empezamos a crecer. Y a partir de ahí salió o inició nuestra familia.